... Continuamos hablando esta noche de ese encuentro en el archivo histórico del Ayuntamiento de Úbeda... ...con miembros templarios internacionales... ...y qué mejor manera de hacerlo que con don Danilo Riccioli... ...es el gran maestro de la Soaed... ...buenas noches, buenas heras... Buenas heras... En primer lugar me gustaría preguntarle si la orden del temple sigue existiendo tal y como lo hacía antes... ...vueles saber si la orden del temple sigue como era prima... ...identica a como era prima... L'ordine del tempio mostra delle diferenze rispetto al precedente storico... Dunque, ci sono delle diferenze... ...hay de las diferencias de las de antes... ...no es exactamente igual... ...porque antiguamente eran monacos y guerrieros... ...ahora no son ni monacos ni guerrieros... ...porque no enfrentan en batalla ningún enemigo... ...l'aspetto religioso... ...está unido a la fe cattolica romana... ...mentre... 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 ...l'aspetto guerriero... ...mentre... ...mas... ...el aspetto guerriero... ...consiste... ...nel combattere... ...le negatività... ...il male... ...intorno a noi... ...e dentro di noi... ...consiste... ...en combattere... ...el enemigo... ...que tenemos dentro de nosotros... ...también... ...en otra Orden... ...ya que están en Úbeda... ...ya que están en la Ciudad de los Cerros... ...porque Úbeda... ...es importante... ...para la Orden... ...perque... ...Ubeda... ...es la sede nazionale... ...del Gran Priorato... ...en España... ...porque es la sede nazionale... ...del Gran Priorato... ...en España... ...Ubeda presenta... ...nel propio territorio... ...y presenta... ...el propio territorio... ...vestigia... ...y resti monumentali... ...del Antico Ordine... ...presentan... ...sitos... ...y restos... ...del Antico Ordine... ...por tanto... ...que pudo suponer... ...la muerte... ...del Gran Maestro... ...de la Orden... ...que parece ser... ...que estuvo... ...y que fue... ...que sucedió... ...en Úbeda... ...vuel sapere... ...que cosa è successo... ...con... ...el Gran Maestro... ...con... ...el Gran Maestro... ...l'Ordine del Tempio... ...sembrò... ...cessare... ...de morire... ...el Orden del Tempio... ...parece... ...que morì... ...que murió... ...invece... ...nel ánimo... ...sin embargo... ...sin embargo... ...invece... ...nel ánimo... ...è rimasto... ...fino ai tempi nostri... ...sin embargo... ...nel ánimo... ...ha quedao... ...hasta los tempos... ...nuestros... ...en questi ultimi anni... ...he fiorito... ...a nueva vita... ...en estos últimos años... ...ha florecido... ...a nueva vida... ...quedan restos patrimoniales... ...de la Orden en Úbeda? ...no... ...una cosa debe fare... ...per unirse a noi... ...al Temple... ...el principale requisito... ...é credere... ...nella... ...nella autorità del Papa a Roma... ...creere en la autorità del Papa a Roma... ...quindi essere un cattolico... ...praticante... ...ser cattolico praticante... ...sentire dentro di sé... ...la chiamata verso la cavalleria... ...sentire dentro de nosotros... ...la chiamata a la cavalleria... ...que non è... ...un modo per... ...mettere in mostra... ...el mantello... ...que non è... ...para metersi in mostra... ...con il mantell... ...o apparire diverso dagli altri... ...con la capa... ...o apparecer diferentemente... ...de lo demás... ...no è questo... ...ma è una testimonianza... ...es una testimonianza... ...del martirio di Cristo... ...del martirio di Cristo... ...muy bien, pues... ...con esto finalizamos... ...muy buenas noches... Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestros estudios de 10 Televisión y, de nuevo, darle la bienvenida a la ciudad de Ueda. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.